Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, en este video te voy a presentar un resumen de lo que fue el capítulo 105 y el avance del capítulo 106 del desafío 20 años. El capítulo 105 inicia con los integrantes de la casa pibe hablando de los comentarios que han recibido en redes sociales. Guajira dice que no hay forma de que ella se enfrasque en una discusión en sus perfiles oficiales, mientras que Caroline recuerda un duro comentario que le enviaron a Glock tras salir del desafío. Suerte o logros, tras las victorias seguidas del equipo pibe, los competidores del desafío dan sus observaciones sobre la dinámica que ha tomado la competencia y las victorias de la escuadra roja. Al ver la actitud con la que inicia un nuevo día en el desafío, B conversa con Natalia para saber cómo se encuentra, dado que la ve débil mentalmente. En este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y bienestar, en donde dos hombres y dos mujeres batallaron en una dura prueba de contacto en el box rojo, en donde se requirió para ganar la fuerza y mucho trabajo en equipo. Los ganadores fueron nuevamente el equipo pibe y están a tan solo una prueba de hacer el ciclo perfecto nuevamente. Por su parte, el equipo pibe sentenció a la tercera pareja que irá muerta en el box negro, que fue Darling y Sensei. Para este avance, el capítulo 106 se vivirán muchas emociones, ya que se jugará el gran desafío de sentencia, premio y castigo. En esta ocasión les tocará a los desafiantes de la semana batallar en el box blanco, cuya premisa es no tocar el piso. Los desafiantes de la semana tienen que dar el 100%, ya que cualquier mínimo error los puede llevar a perder la prueba en el box blanco, ya que darán hasta su último aliento para darle la victoria a su equipo, ya que ningún equipo quiere enfrentarse al terrible castigo, nunca antes visto como lo dijo Andrea Serna. De hecho, comentan por redes sociales que la dupla ganadora en este desafío de sentencia, premio y castigo será nuevamente el equipo pibe. Y que gracias a esta victoria de los desafiantes de la semana, el equipo pibe hace el ciclo perfecto nuevamente. ¿Quién crees que gane este desafío de sentencia, premio y castigo? Gracias. 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 Gracias.